Este, ¿cuál es su nombre? Ah, espérame, espérame, porque aquí, espérame Todo esto pasa, todo esto pasa, y llega acá, y hay, ya hay rencillas Sí No tiene caso, tampoco echarle, por favor No, 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 no más, pero, no más, este, ¿cuánto les dieron por trabajar ese día, el día de la selección? 500 pesos Este, ¿usted pertenece a alguna agrupación? Pertenece a un sindicato que se llama la Crom La Crom Con este Zárate, que es un buen amigo Sí Oiga, y la persona que lo contrató, ¿quién fue? Del PRI Por supuestamente por medio de guerra, por medio de no sé qué, el otro No sé quién serían ahí los finales Pásenle, no pasa nada No, no pasa nada Ah, decía que Juan Betancur No, 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 no Pero él, el que decía que es del movimiento territorial Bueno, se habló de ellos, varias personas Ajá, pero eran del PRI No sé, realmente, no tenía ninguna policía Ah, ok Y este, el Zárate, pero si es de usted, es de la Crom Sí, bueno Muchas gracias Gracias, ¿eh? ¡Viva! 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 ¡Viva!